bueno buenos días buenas tardes buenas noches depende de cuando ustedes vean este vídeo como el fin de semana que viene es un poquito especial porque ustedes tienen una serie de presentaciones que hacer me pidieron pues que esas horas que tenemos de mi asignatura pues se accedan a ese esfuerzo que ustedes van a hacer de mi parte no hay ningún problema pero no quería dejar de compartirles a ustedes esta última clase que bueno si bien no tiene una relación súper directa con salud pública con herramientas informáticas de la salud pública la verdad es que tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad está cambiando de manera radical la manera en que confiamos en todos los actos administrativos que nosotros y nosotras como ciudadanos ciudadanas hacemos de cara a otras personas físicas o jurídicas ya sean privadas o estatales verdad y por supuesto dentro de ello pues hay una relación bastante importante por el uso que se tiene que hacer de la firma electrónica con las herramientas informáticas que utilizan lo que manejan datos personales en particularmente el expediente clínico electrónico por supuesto entonces quería explicarles cómo funcionan los conceptos básicos de la firma electrónica y hacerles un par de ejemplos para que ustedes se hagan una idea de cómo es que realmente esto va a ser realmente utilizado todos los días de manera rutinaria y es muchísimo mejor más confiable que los mecanismos que utilizamos hasta la fecha para poder confiar en las cosas que la gente produce verdad bueno vamos allá el primer concepto relevante es el cifrado ok cifrado significa cambiar algo que yo tengo por otra cosa para que nadie sepa qué es lo que había originalmente que particularmente tiene sentido cuando yo quiero entregarle a otra persona un mensaje y no quiero que otras personas diferentes al destinatario destinataria sepan que decía si debe ser exclusivo escoger un mecanismo adecuado para que eso sea así es fundamental y de hecho en la historia ha habido ejemplos bastante bueno hasta películas y obviamente resultados de guerras gracias a haber descubierto los mecanismos de cifrado del enemigo particularmente eso fue lo que hizo Turing al descubrir cómo poder craquear el mecanismo de cifrado de la máquina enigma con se encriptaban los mensajes de los alemanes nazis y bueno descubrir cuáles iban a ser los objetivos de los bombardeos ok en Inglaterra particularmente un ejemplo un poquito menos escabroso que el ejemplo de una guerra las coordenadas de donde iban a tirar bombas yo quiero mandarle un mensaje a una persona mensaje privado como ese que estoy viendo ahí verdad en la diapositiva vamos a tomar café en crafters a las 4 de la tarde y yo puedo utilizar un mecanismo de cifrado para que ese mensaje sea incomprensible para otra persona que no sepa cómo descifrarlo ok de hecho aquí ustedes ven que está en azul celeste les recomiendo que en la presentación pulsen y vean ese algoritmo que se puede utilizar es un algoritmo súper sencillo muy común utilizado en informática para cifrar algunos textos básicamente y todo queda convertido en un digamos una cadena de números y letras ok ininteligible por supuesto nadie podría ver nadie podría deducir a la vista de esta cadena de números y letras que lo que dice ahí es vamos a tomar café en el crafters a las 4 jamás verdad ahora si les digo una cosa normalmente las cadenas una vez que son cifradas dejan un aroma de cuál es el algoritmo que se utilizó para cifrarlas yo veo una cadena como estas inmediatamente se me ocurre que eso fue cifrado con el algoritmo que está aquí ok eso al final uno acaba habituándose habituando el ojo a eso pero bien digamos que para alguien inexperto pues qué es eso un montón de números y letras que nada que ver ahora ese mensaje yo lo envío lo tengo que hacer llegar al destinatario verdad en este momento pues usamos internet por supuesto whatsapp o un correo electrónico cualquier cosa otras personas podrían ver ese mensaje pero claro con este esta gala y matías nadie lo entiende verdad tu objetivo cumplido por lo menos para que la gente no lo chambré pero ahora me necesito que la persona que recibe el mensaje sepa descifrarlo de acuerdo eso es muy importante yo me tengo que haber puesto de acuerdo con esa persona para que sola ella y solamente ella sepa qué algoritmo debe utilizar para descifrar el mensaje si eso es muy seguro no sabría decirle yo si realmente es un mecanismo seguro yo no lo consideraría muy seguro por eso que les contaba anteriormente hay personas que ya son expertas en algoritmos de cifrado y pueden intuir qué algoritmo se está utilizando incluso podría estar pendiente alguien de esa conversación que yo tenga con la persona y escuchar mira vamos a encriptar los mensajes a partir de este momento con tal mecanismo y a partir de ese momento ya de privado no tiene nada obviamente eso no sucede en el mundo real a personas que no son interesantes verdad pero puestos a pensar mal pues uno tiene que desconfiar de todo verdad cómo funcionaría un habitualmente bueno sólo hemos hecho un montón de veces verdad bueno yo por lo menos quería mandar el mensaje a alguien y utilizaba un montón de personas en cadena verdad en la clase que le pasaban el papelito a la otra persona yo quería mandarle yo soy el morado de la izquierda y le quiero mandar el mensaje al moradito de la derecha y voy a utilizar dos personas entre medias para mandar un mensaje claro yo esperaría que nadie de estas dos personas abra el papel y lea el mensaje eso es imposible en la vida real por es por demás salvo que haya mucha confianza que siempre alguien va a abrir el mensajito sólo para saber qué le tengo yo que decir a la otra persona pero yo soy más inteligente entonces no mandé el mensaje escrito normal sino que lo cifre que utilice para cifrarlo bueno pues utilicé otro otro algoritmo muy básico muy básico que es una transposición de letras del alfabeto particularmente lo que hice fue cada una de las letras del mensaje lo convertí en tres letras de después ok entonces por ejemplo la p la convertida era la m la h era la e y la persona a la que yo le estoy mandando el mensaje y como se conoce el alfabeto también pues lo que hace es de deshacer esa transposición de letras del alfabeto y convierte estas letras en estas este algoritmo por supuesto es absolutamente fácil de crackear cualquiera puede medio intuir de que de que éste está hablando y hacer alguna combinación hasta que hasta que encuentra que tenga sentido qué ventajas tiene este algoritmo o está me con este mecanismo de cifrado pues que es súper fácil verdad yo sólo me pongo de acuerdo con el algoritmo y ya está entonces a partir de ese momento mando los mensajes cifrados con ese mecanismo y la otra persona pues va a saber descifrarlos todo bien si suponemos que el algoritmo suficientemente complejo no este verdad de las tres letras para arriba para abajo sólo conoce todo el mundo pero suponiendo que el algoritmo es muy fuerte es muy fuerte si necesitas una gran capacidad de cómputo para poderlo descifrar es un poco inseguro por lo que les comentaba anteriormente si hay alguien escuchando por ahí a escondidas o recibiendo los correos electrónicos con los que yo intercambio ahí la digamos la plática en la que yo le digo a la persona mira vamos a utilizar para cifrarnos a los mensajes a partir de ahora tan tal algoritmo pues desde el punto de vista de la seguridad pues es poco confiable verdad también puedo decir ah bueno pero no importa porque lo que voy a hacer es que me voy a reunir con la persona a la que yo le quiero mandar mensajes descifrados y vamos a estar en un lugar súper solitario para asegurarnos de que no no hay nadie escuchando y todavía nos vamos a desnudar para evitar que alguien tenga puesto un micrófono o algo así o sea ya poniéndonos en el extremo total verdad bueno está bien pero si eso no se puede hacer cómo vamos a evitar que alguien que poder mandarle a la persona o ponernos de acuerdo con otra persona si ni siquiera estamos en el mismo lugar del mundo entonces claro uno dice pues a lo mejor si nos llamamos por whatsapp o nos llamamos por zoom realmente vamos a tener a alguien ahí escuchando en la misma conferencia es difícil verdad porque normalmente estos mecanismos de conferencia están ya cifrados con otros mecanismos entonces al final en la vida real es más fácil ponerse de acuerdo pero como les digo por uno puede esto exagerar tendría que tomar todas las precauciones del mundo verdad hay otro mecanismo mucho mejor que es de hecho la base de la firma electrónica se llama cifrado asimétrica asimétrico perdón este cifrado en el lugar de basarse en un algoritmo específico en una forma de encriptar y desencriptar se basa en la generación de dos llaves una llave que se denomina pública y otra llave que se denomina privada que eso es fundamental por favor manejemos estos dos conceptos llave pública llave privada el primer paso si yo quiero que me manden un mensaje encriptado cifrado es que yo le voy a le voy a compartir a la persona que quiero que me mande mensajes cifrados para que yo solo yo los entienda le voy a mandar mi llave pública la privada me la voy a quedar yo por eso se llama privada y no la voy a compartir con nadie quien tenga mi llave privada me puede suplantar ok pero la pública la puedo compartir alegremente con todo el mundo de hecho hasta ahí servicios de directorio como si fueran directorios telefónicos en internet donde uno puede publicar su llave pública valga la redundancia entonces cualquiera busca ahí carlos juan martín pérez y ve mi llave pública a partir de ese momento esa persona que ha agarrado mi llave pública me puede mandar a mí mensajes cifrados que sólo yo voy a poder comprender ok cómo lo voy cómo voy a hacer eso bueno la persona con mi llave pública cifra el mensaje y yo al recibir el mensaje que obviamente es una cosa todo igual que veíamos así la frase cifrada del de viral crafters lo que yo voy a hacer es que con mi clave privada voy a descifrar el mensaje sólo yo tengo la llave privada sólo yo puedo descifrar ese mensaje ok si yo quisiera hacer lo contrario de mandarle a esa persona un mensaje cifrado pues igual él me tendría que haber compartido su llave pública ok entonces todo el punto al final de cuentas para cifrar es que tengamos las llaves públicas de las personas con las que queremos compartir mensajes cifrados ok así así se ve utilizando yo soy césar y si esa persona me encripto me cifró el mensaje así se mira y me lo manda ok y yo lo descifro con mi llave privada al final de cuentas obtengo el mensaje que quería que esa persona me enviará ok muy bien ahora este mecanismo tiene una gran ventaja indudablemente y es que es muchísimo más seguro yo le puedo mandar la llave pública a cualquier persona por cualquier medio no necesito tener esas garantías de que no hay nadie ahí escuchando el que yo me voy a el algoritmo que voy a utilizar y todo eso para nada para nada ok eso sí crítico primordial la llave privada es privada privadísima no la puedo compartir con nadie si la comparto con alguien hay que tener muchísimo cuidado bueno de hecho no se puede hacer pero si esa persona la utiliza y después hay un algún tipo de denuncia o juicio lo que sea ahí hay una suplantación de identidad que puede ser a propósito o no pero ahora mismo la suplantación de identidad y por medios electrónicos está considerada en la ley de delitos informáticos y tiene años de cárcel ok entonces nunca 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 le compartan la llave privada a otra persona esa otra persona se está exponiendo a la hora de usarla número uno y si encima se puede demostrar que fue usted el que la compartió a propósito para que le suplantaran igual al bote ok por favor llave privada es privada la desventaja de utilizar este algoritmo o este mecanismo de cifrado asimétrico es que el mensaje es un poco más grande en términos de bytes es más grande cito ahora yo le pongo entre comillas las desventajas porque le importa si en este momento nunca o dos casmas de bytes en realidad no no es la gran cosa en estos tiempos del 5g de la gente está viendo streaming directo con el celular realmente la cantidad de datos adicionales que se agregan al cifrar mediante los algoritmos de cifrado asimétrico es irrelevante ya no tiene mayor sentido así que yo ya lo tengo que poner porque es obligatorio decir que los mensajes cifrados asimétricamente son más grandes pero tampoco es la gran cosa ok ahora si hay una vulnerabilidad también tienen ustedes que conocer se ya y es que en informática no hay nada invulnerable si alguien se pone así como hay no informática y siempre hay una manera de estar seguro una mentira siempre hay una manera de craquear todo en el caso del cifrado asimétrico la forma de craquearlo es un poco sofisticada pero existe y se llama ataque de hombre en el medio man in the middle attack en inglés y en lo que consiste es que esa persona que está en medio haga un trueque de llaves públicas o sea yo mando la llave pública a otra persona para que esa persona me cifre los mensajes y ese hombre en el medio malvado agarra mi llave pública y no se la pasa a la persona destinataria final sino que lo que es ese hombre en el medio hace es darle otra llave pública ok está roja mi llave pública que es la azul se la quedó él entonces qué pasa bueno el destinatario recibe una llave pública sabe que es mía o no de esta persona la simuló pero es diferente entonces qué pasa que cuando la persona me quiere mandar el mensaje el hombre en el medio sustituye la clave abre el mensaje con la llave que él le mandó lo descifra lo vuelve a cifrar con mi llave pública y me lo manda a mí entonces yo no me he enterado de que él estaba en medio él hizo un trueque de llaves pero él se enteró perfectamente de qué es lo que me querían mandar por eso es un eso es un ataque bien posible entonces la única solución para que uno pueda asegurarse de que nadie hizo un reemplazo de las llaves públicas y que se parece un poco a los digamos a las justificaciones del cifrado simétrico que les decía es que tengamos la certeza de que las llaves públicas que yo estoy intercambiando son iguales entonces una llave pública a final de cuentas es un montón de letras y números que puedo dibujar así como estamos viendo en el dibujito de abajo como un qr entonces yo lo que hago es enseñar el qr de mi llave pública y la otra persona mostrar el qr y comparar visiblemente que están que estamos viendo lo mismo si eso lo podemos hacer por cualquier servicio de mensajería videoconferencia etcétera ok no hace falta que estemos físicamente en el mismo lugar antiguamente si incluso si uno quiere tener absoluta certeza pues uno puede puede estar físicamente en el mismo sitio pero con ver que la huella que la llave pública es igual igual no hay ningún problema ya hemos conseguido que nadie nadie nos haga el digamos el truco de sustituir las llaves públicas muy bien para qué hoy ya hemos explicado que el cifrado sirve para que la gente que esté por ahí en medio no se entere de lo que yo le quiero decir a otra persona verdad si lo estoy haciendo con llave asimétrica bueno y solamente se pueden desencriptar mensajes cifrados con las llaves públicas con la llave privada correspondiente sí y esto pues como les decía es muy útil para asegurar confidencialidad ok pero es esto lo que le queríamos lograr no tenemos otro uso qué pasa si yo cifro un mensaje en lugar de con la llave pública con la llave privada la llave privada tiene datos personales míos que dice mi nombre dice mi correo ok si yo cifro un mensaje con mi llave privada cualquier persona que tenga mi llave la llave pública puede descifrarlo ok pero eso que qué ventaja tiene bueno pues que yo puedo ver quién cifró el mensaje original ok o sea básicamente acabo de dar la hacer lo mismo que podría que podría lograr firmando de puño y letra un papel todo el mundo sabe que eso entre comillas verdad que sólo yo soy capaz de hacer una firma con determinada forma típico garabato que uno hace cuando firma holográficamente bueno pues con la firma privada como solamente yo la tengo cualquier persona que pueda descifrar el mensaje firmado con mi llave privada puede saber que vino de mí ok y ahí verá mi nombre y mi correo electrónico así que habríamos de habríamos logrado lo mismo que se puede lograr con la firma manuscrita ok otra cosa muy importante muy interesante es que si yo firmo algo o cifro algo con mi llave privada y alguien intenta cambiar un pequeño detalle aunque sea un numerito y lo vamos a ver después en un ejemplo de ese documento que está firmado por mí cuando lo cuando las aplicaciones que abren el mensaje comprueban si el mensaje es el que fue firmado detectan que no que fue alterado ok cuando uno cifra un mensaje con la con cifrado asimétrico el mensaje queda protegido en el sentido de que si alguien lo intenta enterar se pierde la digamos la confianza en en el en la en el mensaje firmado ok lo veremos dentro de un momentito en ese sentido es muy seguro veamos un resumen citó para terminar con esto nosotros usamos en firma electrónica cifrado asimétrico de llave pública y privada porque es mucho más que el cifrado asimétrico ok tenemos que proteger nuestra llave privada a toda costa como pongo ahí de acuerdo nadie puede tenerla porque si la alguien la tiene me puede suplantar aunque hay un una forma que le voy a comentar ahorita para evitar que alguien utilice mi llave privada si alguien conoce mi llave pública lo primero que puede hacer es cifrar mensajes que yo solo que solo yo pueda descifrar ok también yo puedo hacer que cifrar mensajes con mi llave privada y mandárselos a las personas que tienen mi llave pública para que sepan que son míos ok y que no han sido alterados si yo conozco la llave pública de otra persona puedo decodificar los mensajes que esa persona me hayan enviado y mandar y lo mismo que es justo simétrico verdad que yo que esa persona me envió el mensaje y solo y fue él y que nadie lo alteró verdad y yo le puedo cifrar un mensaje para que esa persona conozca el contenido del mensaje que yo le quiero mandar y nadie más lo puede hacer ok justo de manera especular muy bien vamos a hablar un poquito de las características que tienen las firmas normales las firmas manuscritas lamentablemente nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a confiar en eso pero sinceramente poniéndonos ya de verdad a pensar qué tan confiable qué tan seguro qué tan robusto es ese mecanismo de firma realmente muy poco hay tres cualidades que legalmente se le asignan se le otorgan a los documentos que están firmados ok contratos etcétera y efectos legales en primer lugar que son auténticos o sea que proceden de la persona que supuestamente es yo elaboró un oficio y digo ingeniero carlos juan martín pérez y le pongo mi garabato y otras personas pueden decir así es un oficio o una carta que mandó carlos juan martín pérez pero como sabe que soy yo como lo sabe sólo porque veo un garabato encima de mi nombre y si yo firmo de otra manera eso es chistosísimo estamos acostumbradísimos a recibir cartas firmadas y pensamos que esa firma es la auténtica y si no lo es de alguna manera para que uno pudiera tener confianza en ese método todas las personas que van a recibir mis cartas mis oficios deberían haber visto mi firma y deberían tener mi firma guardada en algún lugar para comprobar que es mi firma así como hacen los bancos ¿qué hacen los bancos? ahí siempre se ponen a ver de la cartilla de ahorros ¿verdad? y como uno firma ahí con una cosa que solo se ve con luz ultravioleta entonces ahí comparan que la firma que yo estoy haciendo en ese momento a la hora de retirar o lo que sea es exactamente igual que la que estaba en la cartilla de ahorros los más modernos no tienen ese mecanismo tan feo sino que tienen mi firma guardada escaneada y guardada en una aplicación entonces cuando yo llego y firmo que quiero hacer un retiro buscan en el sistema cuál es la firma que tienen guardada y ahí ven y comparan la firma que yo acabo de hacer en el documento de retiro ¿verdad? y con la que tienen guardada en el sistema de esa manera dizque se garantiza que la persona que está firmando es quien dice ser pero claro alguien puede hacer el mismo garabato que yo ¿qué se hace para intentar evitar eso? cuando hay algún litigio se manda a llamar un perito eso es así ¿y el perito qué hace? pues al perito se le presenta el documento que está en disputa ¿verdad? que dicen que ha firmado fulano y se le presentan otros documentos firmados supuestamente por la misma persona y el perito ve la presión del trazo la velocidad del trazo la forma del trazo hace un montón de análisis delicados, complicados ¿verdad? para decir si esta firma es la misma que esta o no, no lo es entonces ese documento es auténtico o no es auténtico un gran lío nosotros obviamente no estamos permanentemente viendo ¿será esta firma auténtica? no, damos por sentado que lo es entonces la autenticidad ya de por sí con la firma hológrafa está bastante puesta en duda es todavía peor analizar la integridad que es otro de los efectos jurídicos que tiene la firma hológrafa o sea, supongamos que sí que efectivamente yo hice un oficio y discúlpenme eso lo hemos hecho un montón de veces en todos lados en todas las instituciones públicas lo hacen resulta que fulano hace un oficio el memo para mandar a la WACI a comprar tal cosa ¿sí? y de repente en la WACI te rechazan el documento porque le falta no sé qué tontera pero tú ya lo firmaste y en ese momento no estás y urge entonces ¿qué se hace? no me van a dejar mentir tú agarras ese mismo documento en la misma impresora tenés el archivo original porque lo tenés y dices ah no es que al valor total le faltaba un cero entonces ahí te ves con la con la aplicación de ofimática con la que tú hiciste el documento le agregas el cero y lo volvés a imprimir le puedes quitar todo lo demás solamente dejas en la misma en la posición donde debe ir el cero que falta y le cae encima el documento lo alteró ¿cómo se puede validar la integridad de un documento? sobre todo ahora que todos los documentos ya no son manuscritos sino que lo único que queda que es manuscrito es la firma no se puede bueno en realidad si se puede porque supuestamente las impresoras dejan una especie de huella y analizando de manera microscópica cómo se imprimen y las tintas también cómo se van degradando pues uno podría decir ah esta tinta fue impresa en tal momento y esta fue impresa posteriormente o mirando si hay una pequeña desalignación porque las impresoras no son perfectas y calcan perfectamente las cosas ¿verdad? entonces uno podría llegar a ese nivel de sofisticación para identificar si un documento firmado es íntegro o sea es exactamente el mismo que firmó la persona pero híjole eso no lo hacemos normalmente simplemente confiamos y lo último es el repudio supuestamente cuando uno va y firma un documento amén ya así es todo ¿verdad? pero suele pasar que hay personas dicen no yo no firmé eso ese préstamo yo no lo hice alguien me ha suplantado ¿qué toca en ese caso? lo mismo que hemos comentado anteriormente un peritaje un peritaje para demostrar que efectivamente ese documento no lo firmé yo por los efectos que tenga jurídicos económicos eso puede ser muy costoso entonces claramente nosotros como sociedad pues hemos nos hemos basado en esa confianza de las firmas holografas pero con bastantes problemas ¿ok? entonces la firma electrónica definitivamente viene a mejorar muchísimo todo este problema ¿ok? toda esta situación aquí antes de empezar a decir cosas bonitas de la firma electrónica resulta que por conveniencia podemos tener documentos que firmamos disque electrónicamente o sea que hemos escaneado nuestra firma holografa y se la ponemos encima de los documentos de alguna manera eso puede ser conveniente por ejemplo en el caso mío yo ahora mismo no me encuentro en El Salvador y la universidad necesita recibir los documentos que yo genero tanto el reporte de horas como las notas y demás y de qué otra manera lo pueden hacer porque yo no puedo mandarles por courier cada documento que necesitan bueno pues yo ya me he puesto de acuerdo con las personas que reciben esos documentos les he enseñado cómo es mi firma y ellos pueden ver que efectivamente la firma coincide ahora esos documentos que yo firmo electrónicamente entre comillas electrónicamente digitalmente son confiables miren para ser honestos no no lo son no no se puede garantizar que son auténticos ok porque yo puedo cambiar las propiedades de los documentos sin ningún problema o sea para no darles no decirles mentiras yo abro cualquier herramienta de ofimática verdad y yo puedo cambiar las propiedades de esa herramienta ya les voy a enseñar vamos a ver se abrió o no se abrió aquí está voy a abrir un documento cualquier y por aquí las propiedades yo puedo poner acá los datos los datos del usuario la inscripción todo esto por aquí están no espera de aquí pone Carlos Juan Martín Pérez esto se puede cambiar súper fácil ok yo no puedo confiar en las propiedades del firmante de documentos ha habido tal cantidad de veces que se han publicado documentos en internet del gobierno incluso que se ve que está que son que son creados por personas que ya ni trabajan en el gobierno pero como los que vienen después reutilizan los mismos formatos se queda guardada el nombre original del documento eso eso no se puede confiar ok y tampoco se puede confiar en que yo agarro un documento y y lo firmo y nadie lo puede cambiar hagamos un ejemplo hagamos un ejemplito digamos que yo tengo por ejemplo las notas del primer parcial ok las voy a abrir se miran así muy bien aquí están las notas de ustedes ahora yo voy y las voy a firmar ¿veis que las voy a firmar? ¿cómo las firmo? porque un lector de PDF no me permite escribir aquí o ni yo puedo escribir fácilmente en mi firma cabal ¿verdad? entonces yo lo que hago es abrir el PDF con alguna herramienta que me permita editar el PDF que no es lo más común porque los PDF supuestamente no son para editarlos sino para leerlos ¿pero se puede editar un PDF? por supuesto que sí yo lo voy a hacer con el LibreOffice Draw que no es más que es igual que el Writer o que el Calc ¿verdad? ahí está cuando yo instalo LibreOffice ahí viene el Draw entonces ¿qué es lo que se ve? cuando yo lo abro el PDF con el Draw igual ok se ve exactamente el mismo documento ¿qué voy a hacer yo para mandarle esto a la universidad? bueno pues le voy a insertar mi firma obviamente no le voy a insertar mi firma de verdad le voy a insertar otra cosa vamos a ver creo que tengo por ahí un ficherito de ejemplito un emoji feo esa va a ser mi firma y le voy a poner la firma ¡tachán! lo firmé ¿qué hago ahora? bueno ya está firmado lo voy a exportar a PDF y le voy a poner notas del primer parcial firmadas me quedo tan ancho ¿verdad? perfecto muy bien entonces yo ahora abro las notas del primer parcial firmadas ahora sí lo abro con el lector de PDF y ahí está el emoji ¿ya? pero ahora llega alguien malvado por ejemplo ¿quién? Víctor como siempre y él quiere modificarse sus notas entonces él logra encontrar el archivo ¿verdad? y se va a cambiar la nota y va a dejar aquí la firma obviamente ¿qué es lo que tiene que hacer Víctor para alterar su nota? la cosa más fácil del mundo agarra lo abre con draw ¿vieron? como es terrible de un Víctor y en vez de 9.33 se va a poner 9.93 se ha cambiado la nota esto es un documento digital no es ni siquiera escaneado y lo vuelve a exportar y ya está listo aquí están las notas alteradas y con mi firma ¿qué tan confiable es eso? absolutamente nada entonces ¿qué pasa? yo cuando vea las notas y coteje ahí con lo que yo puse dentro del sistema ahí va a saltar algo y yo voy a decir no, yo no firmé eso pero aquí está su firma ¿es mi firma? no señor es la imagen de mi firma pero no es mi firma entonces se arma un gran relajo ¿ok? se puede utilizar siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en que uno puede mandarse documentos de esta manera bueno pues sí se puede pero es confiable robusto legal no 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 lo es déjenme unos de pajas no lo es pero sí se puede usar en este tipo de situaciones ¿verdad? cuando hay confianza y cuando hay sí por lo menos el canal de transmisión es seguro yo sé el correo oficial de la universidad a quien tengo que mandarle las notas o los reportes de horas ellos saben cuál es mi correo de origen ellos ya saben cuál es mi firma ya la vieron les mandé mis documentos personales en el que vieron mi firma en el DUI entonces tampoco es que uno pueda tener que cortarse las venas con la seguridad en algunos casos como estos ¿ok? pero si las cosas se tuercen se pueden poner feas ahora documentos con firma electrónica de verdad ¿ok? cuando tenemos un documento con firma electrónica de verdad ahí sí se garantizan las tres cualidades legales que se le suponen a algo firmado ¿ok? primero que son auténticos cuando yo firmo o cifro un documento con mi firma electrónica privada con la llave privada garantizado que se usó la firma de la persona ahora otra cosa es que la persona propietaria de la firma de esa llave privada realmente fuese era la persona que usó la firma ese es otro pisto ¿ok? pero por lo menos sí podemos garantizar que la llave privada de esa persona es la que está protegiendo la que está contemplada dentro de ese documento esto sí es ineludible si si a mí me llega un documento firmado electrónicamente y me dice la aplicación con la que abrí el documento que el documento tiene está firmado correctamente yo puedo garantizar que el documento no ha sido alterado o sea eso ese ejemplo que hemos hecho de cambiar la nota queda clarísimo cuando la persona que recibe las notas abre el documento ¡pum! ahí le va a salir un mensaje este documento no puede confiar no es confiable respecto a la firma que está incluida en él ¿ok? entonces la integridad de plano está garantizada y por tanto en principio si los dos cosas anteriores se pueden asegurar entonces yo puedo no puedo repudiar algo que está firmado pero claro vale la pena esa es la reflexión que les comentaba anteriormente pero ¿y cómo podemos garantizar que quien usó la llave privada era la misma persona física propietaria de esa llave y no se la robaron porque eso es lo primero que uno puede decir es que me robaron mi llave privada bueno hay varias cosas que se pueden tomar en cuenta en primer lugar que la llave privada que no es más que un archivito digital que tiene un montón de números letras y demás yo puedo intentar no dejarlo en mi computadora o no dejarlo en un drive en la nube o algo así sino tenerlo siempre en algún elemento externo físico ideal tenerlo en el documento de identidad ¿ok? o en un token como vemos ahí aquí estamos viendo los dos ejemplos más comunes un token que es un almacenador como parecido a una USB ¿verdad? una memoria USB pero en realidad aquí no puedo guardar archivos aquí lo que hay es ese archivo exclusivamente el archivo de la llave privada o aquí lo que vemos es un documento de identidad con un lector de hecho en España yo tengo mi documento nacional de identidad de España tenemos esa ventaja de que el documento nacional de identidad tiene la llave privada o la firma de uno de hecho por aquí la tengo el documento por cierto es bastante feo el DUI es más bonito aquí lo ven ¿ven? ese documento es bastante horroroso tiene una la foto ni siquiera está en color pero ¡ah! lo que lo que vale realmente es esto chip ¿qué es lo que hay aquí? mi identidad digital mi llave privada y también la pública por si la quiero sacar de aquí pero lo importante es la llave privada ¿con qué se lee? con un aparatito como este esto es un lector de tarjetas normal tarjetas de chips entonces yo esto lo conecto por USB a la computadora hay que instalar una serie de archivitos para que funcione y ya a partir de ese momento yo ya puedo identificarme en sitios web del gobierno de España y no sé qué o firmar cosas y con mi documento nacional de identidad ahora ¿y si me roban esto? porque alguien me puede robar me asaltan se llevan mi cartera y tienen ya mi identidad digital ¿qué se hace para proteger ante la pérdida o la sustracción de la identidad física? obviamente yo lo tendría que ir a denunciar y reponer y todo pero lo que pasa es que las llaves privadas no están así simplemente sino que están protegidas por una contraseña ¿ok? entonces no solamente están guardadas en un dispositivo físico eventualmente como este yo lo acabo de mostrar sino que también están protegidas con una contraseña así como bueno de una contraseña mucho más segura pero imagínense una tarjeta de débito o de crédito tienen un PIN ¿cierto? entonces si alguien quiere sacar dinero de un cajero con una tarjeta tiene que conocer el PIN en este caso las llaves privadas están protegidas con una contraseña que no es un PIN de cuatro dígitos jamás uno puede poner una frase de protección tan grande como le dé la gana así literal puede ser enorme no hay ninguna restricción hasta donde yo tengo entendido ¿ok? normalmente uno pone una contraseña algo más potente ¿verdad? que cuatro dígitos o así entonces con esa contraseña yo ya tengo un poquito más de certeza de que quien está usando la llave privada es efectivamente quien dice ser un poquito más ¿ok? claro te pueden secuestrar y torturar y obligarte a decir la contraseña y todo exactamente igual que si te están obligando a meter el PIN en un cajero ¿ok? pero en principio si no sucede nada de ese nivel de violencia la llave privada obviamente es muchísimo más segura ¿ok? vamos a hablar de algunos conceptos adicionales en este momento yo ya puedo tener cierta garantía de que la persona propietaria de la firma o de la llave privada es quien está en esos datos que van en la llave privada nombre apellidos correo electrónico pero eso es lo que conocemos como firma electrónica simple ¿ok? y la podemos generar en cualquier momento lo vamos a hacer de hecho en un momentillo yo puedo agarrar y crear una firma electrónica y cuando yo la estoy creando decir que soy Víctor y le pongo el nombre y le pongo el correo como yo usé el correo de Víctor y sé su nombre completo puedo hacer la firma electrónica de Víctor y firmar documentos de manera simple como Víctor y entonces ¿dónde está la seguridad? bueno eso es delicado de hecho hay una reforma que se ha hecho recientemente a la ley de firma electrónica en la que cualquiera se puede firmar documentos y enviarlos al gobierno con firma electrónica simple yo puedo suplantar perfectamente la firma electrónica simple de cualquiera porque puedo poner otro nombre ¿ok? alguien tendría que poder diferenciar o poder asegurar que esa firma electrónica es efectivamente de la persona física Carlos Juan Martín Pérez para que yo pueda hacer eso necesito lo que llamamos firma electrónica certificada ¿ok? la firma electrónica certificada le agrega un sello adicional en el que se garantiza que esa persona es quien dice ser ¿ok? básicamente tenemos las mismas garantías que se puede identificar el firmante de la misma manera que si fuera simple y que los datos están obligatoriamente vinculados a la identificación del signatario es decir que si yo quiero obtener una firma electrónica certificada para hacerlo necesito identificarme ante la persona que o la institución que está generando esa firma electrónica certificada ¿ok? típicamente en este momento de El Salvador hay una empresa que creo que lo está haciendo ya en el caso de Costa Rica por ejemplo son bancos Banco Nacional o el Banco de América Central tú tienes para obtener tu firma electrónica legal certificada tenés que llegar al banco que está delegado por la autoridad certificadora con tu identificación la persona que te va a entregar la firma electrónica certificada obviamente por dinero esto no es gratis ¿verdad? toda esa atención cuesta un pisto va a verificar que tú físicamente eres la misma persona que está con el documento de identidad el que sea y va a agarrar la firma electrónica simple y la va a certificar una vez que ha asegurado que tú eres esa persona física cuyo nombre y apellidos que están en la firma electrónica simple están también en el documento de identidad y eres físicamente la misma entonces para que yo pueda tener realmente garantía de que la firma electrónica que se está utilizando es de la persona necesito utilizar una firma electrónica certificada ¿ok? por supuesto necesito asegurar que esa firma electrónica certificada está bajo control mío o sea dicho de otro modo yo imaginemos que yo he obtenido esa firma electrónica certificada con todo ¿verdad? fui a donde tuviera que ir con mi DUI me dieron la firma pagué y de repente yo voy y le doy esa firma electrónica certificada y todo y la contraseña de la firma a otra persona ya estuvo ya todo ese mecanismo de seguridad lo acabo de reventar porque estoy en este momento autorizando ¿verdad? a que me suplanten voluntaria o involuntariamente entonces de nuevo aquí siempre vale reflexionar ¿verdad? por favor no se le puede dar la llave privada a nadie y mucho menos la contraseña de la llave privada todo esto tiene que quedar bajo control exclusivo el senatario en la ley está dispuesto así y cualquiera que no lo respete pues se enfrenta a problemas legales ¿ok? muy bien yo he mencionado a la autoridad certificadora eso es una entidad normalmente del gobierno que se encarga de generar esas firmas electrónicas certificadas ¿ok? es quien tiene en su poder el certificado raíz a partir del cual se da fe se garantiza que esas firmas electrónicas certificadas son reales son legales ¿ok? ese certificado raíz quienes debe haber una transmisión ¿verdad? una comprobación de ese certificado para cuando se va a utilizar la firma electrónica de una persona o sea para comprobar que efectivamente ese certificado que tiene la firma es el que corresponde según la autoridad certificadora ¿ok? entonces es un proceso de delegación de responsabilidad un poco complejo y en El Salvador ha costado mucho mucho tiempo como vamos a ver dentro de un momentito normalmente no es la autoridad certificadora la que entrega los certificados ¿ok? no es quien certifica directamente las firmas electrónicas de las personas físicas o jurídicas sino que lo que hace es delegar en otras empresas o instituciones para que sean quienes emitan los certificados digitales ¿ok? o sellos electrónicos en este caso para las personas jurídicas se llaman sellos electrónicos por ahora por ahora aunque la ley permite que sean instituciones públicas también por ahora solamente son entidades privadas que obviamente cobran lo que cobran por ello las instituciones públicas para poder ser emisores de firma electrónica pues tienen que cumplir con ciertos requisitos un poquito más relajados que lo que se les pide en una entidad privada pero todo eso está contemplado en el reglamento de la ley de firma ¿ok? muy bien en el salvador esto ha sido lamentablemente un tema ¿qué les puedo decir? demasiado 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 postergado ¿ok? se ha tardado demasiado afortunadamente en este momento pues ya se avanzó un poco más el primer momento en el que alguien de manera formal decide asumir el desafío de implementar firma electrónica fue en la gestión de 2010 a 2014 en la que en el plan quinquenal de desarrollo se incluyó ¿verdad? que era uno de los objetivos a conseguir implementar la firma electrónica que en ese documento de hecho se llama firma digital esa es la primera intención seria pero no no llegó a ser nada más que una intención nadie ninguna institución pública ni siquiera casa presidencial asumió en esa gestión realmente el desafío de generar el cuerpo legal necesario para implementar la firma electrónica si probablemente se estuvo trabajando en algún borrador o algo así pero vamos nadie movió un dedo en la asamblea legislativa para que eso llegase a ser una realidad a nivel del ejecutivo pues obviamente había quizá otras prioridades en la gestión anterior si ya por fin se publica la ley después de mucha discusión en octubre del 2015 ok ahí se ya afortunadamente había cierto consenso en que era una necesidad imperiosa independientemente del color político partidista que fuese y se aprobó sin ningún problema pero se tardó mucho o sea la ley no tiene ningún tipo de valor legal hasta que no tiene su reglamento ese reglamento tardó un año enterito confeccionarlo realmente bueno piensa como es posible que algo tan urgente tan prioritario pudiera tardarse un año pero así fue ahora desde que se tenía la ley y el reglamento hasta que verdaderamente se podía hacer algo en la práctica pasó mucho 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 tiempo de hecho fue hasta la gestión actual en septiembre del 2019 que por fin aunque hubo muchas negociaciones y yo estuve presente en algunas reuniones en las que se estaba hablando de quién podía poner el cascabel al gato realmente quién podía hacer en la práctica esto y por supuesto qué institución pública iba a ser la autoridad certificadora todo un dilema en algunos casos como por ejemplo el caso de Costa Rica que es el banco central de Costa Rica en el caso de El Salvador podría haber sido el banco central de reserva pero al final discutiblemente la autoridad certificadora fue una unidad que se creó a partir de la ley dentro del Ministerio de Economía mi opinión no es muy acertado pero bueno digamos que así porque no deja de ser un poder ejecutivo verdad ni siquiera es una institución autónoma que puede de alguna manera repartir un poco más parejo pero bueno ok en este caso pues se confirma que va a ser la autoridad certificadora ahí tienen el enlace de la publicación y como el Minec pues tiene no es que tenga una cantidad de personas enorme como para poder poner en marcha todo esto desde el punto de vista práctico pues se contrata una empresa para generar todas las condiciones para poder llevar a cabo la emisión o la generación y la custodia del certificado principal ok aquí le pongo aquí está el anuncio y toda la cosa pero no quiero ver aquí salen los funcionarios de esta gestión que fueron responsables las anteriores que estaban en la secretaría de innovación ahora no sé qué se han hecho la cosa se ha puesto un poco fea por ahí la empresa pues se pone a hacer su trabajo es algo relativamente costoso ok tenerla tener suficiente seguridad sobre la autoridad certificadora central es necesita una serie de instalaciones un poco complejas ok para protegerse sobre con ataques magnéticos y cosas así entonces eso costaba pues más de un millón de dólares claro dices tú la carito verdad pero bueno si vemos relativamente la importancia que tiene ese millón de dólares se amortiza bien rápido pero bueno al final se consiguieron fondos externos del del particularmente para poder montar esa infraestructura de la autoridad certificadora central y se contrata otra empresa que se llama GSI para implementarlo o sea para que para que haya ya un proveedor de firma electrónica y el año pasado en mayo por fin se anuncia que hay un primer proveedor de firma electrónica o sello electrónico y de manera pública por lo menos en las situaciones públicas que yo sepa hasta la fecha no hay ningún proveedor público ok pero bueno el asunto es que en ese momento aunque no se no está muy extendido ya es completamente legal y ya hay posibilidad de ir a por la firma electrónica ahora hasta qué punto las instituciones públicas de El Salvador están listas para poder recibir documentos firmados electrónicamente pues les tengo que contar una anécdota mía personal yo tuve la ocasión de fungir como perito en un proceso legal y bueno pues en algún momento del proceso pues yo pude ir a El Salvador y aportar las pruebas periciales firmadas por mí firmadas holográficamente por mí pero en otro momento dije no no puedo viajar a este momento y me resulta imposible viajar entonces digo bueno acaban de cambiar la ley ahora la ley permite que uno yo no tengo una firma electrónica certificada salvadoreña pero como han cambiado la ley y puedo firmar con la firma electrónica simple me voy a hacer mi propia firma y ya le voy a mandar el documento electrónicamente firmado por mí con la firma electrónica simple al juzgado bueno pues eso hice a ver qué pasaba no tenía nada que perder cuando el juzgado recibe mi documento firmado electrónicamente yo les expliqué vean estoy mandando el documento firmado electrónicamente ustedes lo pueden abrir con este y este programa para comprobar que está firmado por mí según la ley tal 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 artículo tal ustedes no deberían tener ningún problema pues se pueden ustedes imaginar lo que me respondieron del juzgado como sí pero no bien chistoso y le dije bueno entonces díganme cómo hacemos porque yo tengo derecho y ustedes son un juzgado yo tengo derecho a decirles que me acepten esto ahora tampoco les quiero complicar la vida ni quiero o sea yo estoy apoyando a una persona como perito entonces yo no quiero que de repente ustedes invaliden esta prueba pericial y que a partir de esa invalidación el acusado un tipo muy sinvergüenza evada o consiga llevarse el gato al agua yo quiero que mi prueba sea considerada entonces al final me dijeron bueno si usted pudiera de alguna manera hacer llegar el documento firmado y digo bueno vale está bien si ustedes confían en ese mecanismo yo les mando por FedEx el documento firmado de manera manuscrita pero que conste que es mucho más fiable independientemente de lo que platiquemos todo esto por correo electrónico obvio es mucho más fiable lo que yo les mandé con la firma electrónica simple que lo que ustedes van a recibir como documento firmado gráficamente pero está bien ahí ustedes lo comprueban entonces desde el punto de vista de que el gobierno o el estado en general en este caso era el poder judicial esté preparado ahorita para recibir documentos firmados electrónicamente no en absoluto no entonces para eso realmente tiene que pasar un poquito de tiempo y tiene que haber un poco más extensión ok bueno ahora vamos a hablar de cómo cómo funcionaría la firma electrónica en un expediente clínico electrónico que es a lo que vamos pues yo les he contado todo el panorama de conceptos de cómo se usa en general pero querríamos saber cómo funcionaría esto aplicado al trabajo que todos y todas podemos hacer como profesionales de la salud de cara a un expediente clínico electrónico bueno la realidad es que lo que primero que debería pasar es que la autoridad certificadora raíz la unidad de firma electrónica del MINE debe autorizar al ministerio de salud al seguro social a cualquier institución pública que proporcione servicios de salud y al consejo superior de salud pública a emitir firmas electrónicas si más bien certificados ok eso por qué bueno pues porque los profesionales de la salud en este momento ya cuentan con cierta legislación que exige que toda interacción con el ciudadano o ciudadana al que atienden debe estar firmada debe ser auténtica en este momento por medio de lo que conocemos vulgarmente como sellos de ULE que tienen que ser registrados en el consejo ok entonces hay un montón de profesiones de la salud que tienen su junta de vigilancia y en el consejo se registran los sellos para garantizar que esa persona está habilitada profesionalmente para ejercer ya entonces por un lado uno necesita saber que el profesional de la salud que me está atendiendo está habilitado para ejercer esa profesión y por otro lado necesitamos saber que ese profesional de la salud habilitado puede ejercer esa función en una institución en particular porque le vincula a la institución un contrato que está vigente entonces supongamos que es un doctor o una doctora en el hospital nacional de Metapan bueno pues necesita dos certificados primero el del consejo para saber que el doctor o la doctora está habilitado profesionalmente en ese momento y segundo el del hospital nacional de Metapan porque debe haber un contrato no importa si es fijo si es por horas o lo que sea para que esa firma esté certificada por el hospital de que esta persona puede ejercer su profesión en ese lugar en ese momento ok para eso definitivamente debe haber una delegación de parte del MINEC a esas instituciones esas instituciones deben cumplir con los requisitos que impone la ley y sobre todo el reglamento para poder generar certificados la firma electrónica la puede se la puede generar uno mismo sin problema lo vamos a ver cómo se genera es algo muy fácil solo se trata de generar dos archivitos la llave privada y a partir de la llave privada la llave pública exactamente no necesitas ayuda de nadie para eso normalmente nadie se pone a hacer eso sino que cuando tú vas a obtener tu firma electrónica quien te la va a certificar lo primero que hace es generar la llave pública a la llave privada lo hacen de una sola vez pero tú puedes llevar tu llave ya hecha la primera instancia que debes certificar es el Consejo Superior de Salud Pública como les contaba anteriormente ellos están autorizados por el MINEC y lo que van a hacer es garantizar que tú profesionalmente estás habilitado y le van a poner un primer sello a la firma a la llave privada ¿de acuerdo? después va a ser el hospital el ministerio el seguro la institución que sea va a recibir la firma electrónica certificada por el Consejo obviamente no van a no van a certificar algo que no está autorizado por el Consejo y en ese momento le ponen otro certificado ¿ok? cada uno de esos certificados vale la pena aclarar algo los certificados generalmente tienen una fecha de caducidad no son para siempre al Consejo Superior de Salud Pública cuando se le planteó esta posibilidad híjole les pareció algo estupendo porque uno de los problemas que tienen actualmente es que las personas no renuevan su certificado su habilitación solo cuando hay elecciones llegan allí a pagar el arancel y renovar ¿verdad? o cuando se pierde el sello o alguna cosa así o se daña con la firma electrónica definitivamente lo vieron súper chévere porque lo que podían hacer es supuestamente cada año habría que estar renovando la habilitación y con la firma electrónica tú le puedes poner ahí 365 días de vigencia y cuando pierde la vigencia el certificado a partir de ese momento cuando tú quieres utilizar tu firma electrónica te salta ahí la alarma el certificado de tal ha vencido ya no la puedes usar todo lo que firmes está vencido básicamente entonces claro ahí les parecía súper chivo ¿verdad? igual también en el caso de las de las instituciones para las cuales uno va a trabajar lo normal es que tú le pongas el periodo por el cual esa persona va a trabajar ¿sí? y si es indefinido bueno pues le vas a poner un máximo y según la normativa que tengas internamente vas a procurar que obviamente no sea indeterminado sino que le pongas por ejemplo un año dos años normalmente se pone un año para que las personas tengan que renovar la firma electrónica a cierto tiempo los certificados de la firma electrónica la firma electrónica como tal o la llave privada no expira ¿ok? no tienes por qué ponerle una expiración pero la certificación de esa firma sí con esa llave privada pues tú ya te puedes ya te puedes presentar autenticar y así es como se está utilizando actualmente en el SIS se generan unas llaves privadas ¿verdad? o unas firmas electrónicas y con ellas vos te autenticas ¿eso es realmente el mejor uso el uso real que tendríamos que darle? no no porque no son firmas electrónicas certificadas realmente las que se están usando ahorita son firmas electrónicas generadas por cualquiera ¿verdad? pero bueno son más fiables eventualmente que la firma que el usuario y la contraseña que sí es súper plagiable ¿verdad? pero en el caso de que ya tengamos firma electrónica real cuando tú le presentas tu firma tu llave privada certificada por el consejo y por la institución el sistema va a validar que los certificados no se han expirado que tiene los dos certificados etcétera ¿verdad? entonces sí tenemos garantía plena de que quien está ingresando al sistema es quien dice ser en principio ¿verdad? porque no se le ha dado la firma o la llave privada con la contraseña a otra persona al residente o algo así eso obviamente podría pasar pero tiene consecuencias y pero bueno el sistema va a validar que está habilitado profesionalmente que tiene un contrato vigente en la institución y que es la persona que dice ser ¿ok? ya a partir de ese momento podemos dar por sentado así está en la norma técnica de expediente clínico que todo lo que se hace desde el momento que tú te identificaste en el sistema con ese mecanismo queda como entre comillas firmado ¿ok? hay un mecanismo que hace que las sesiones expiren entonces no es no es fácil que de repente tú te levantas y alguien se sienta y puede trabajar en tu lugar después de que te has autenticado ¿verdad? entonces en principio quedas protegido ya todo lo que tú hagas queda protegido bajo tu clave ahora podríamos tener un mecanismo de formalidad adicional y es que si tú quieres lo que bueno eso es lo que lo deseable ¿verdad? tú agarras y acabas de terminar tu consulta o vas a generar una receta y en este momento pues legalmente tú tienes que imprimirla y firmarla y ponerle el sello de Google entonces algo parecido puedes hacer con el sistema generar un PDF y que el sistema te diga vamos a firmarlo electrónicamente entonces te pida la llave privada y tú se la se la metes y le pones tu contraseña porque es la llave privada de nuevo está protegida por una contraseña para que nadie la use sin permiso ¿ok? luego ese PDF firmado electrónicamente se puede guardar en el mismo sistema del expediente clínico electrónico o en un sistema de gestión de documentos ¿ok? pero si tú quieres formalidad adicional puedes hacer que cada cosa cada acto administrativo una consulta una receta una orden al laboratorio que se yo cualquier documento que uno expide y que contiene datos personales de lo que uno está haciendo con la persona lo firmas electrónicamente en PDF y se guarda ese documento digital luego a la hora de que alguien desde el punto de vista legal requiere el expediente clínico en este momento se llama secuestro entonces llega al a ESDOMED ¿verdad? y dicen vengo a secuestrar el expediente por tal proceso judicial y se llevan generalmente una copia en este caso si tuviéramos un expediente clínico completamente electrónico ¿qué se llevarían? ¿una impresión? no se llevarían un DVD un CD o una USB con el expediente con la exportación de todos esos PDF o si no se tienen exportados esos PDF lo que se hace es una exportación de todos los datos del expediente en un formato bonito inteligible y una autoridad definida de la institución firma electrónicamente que eso es una exportación fidedigna de los datos que en ese momento se tienen en el expediente clínico electrónico ¿ok? no solamente normalmente no solo se va a exportar lo guardado sobre el expediente clínico de una persona sino que también se va a exportar la bitácora de accesos al expediente y eso es muy importante que ustedes lo entiendan aunque ustedes entren y no hagan nada en el expediente si ustedes entran y ven el expediente de una persona solo verlo ya queda guardado en la bitácora si ese no era su paciente y están viendo los datos de una persona X eso va a quedar guardado en una bitácora y ustedes estarían entrando a conocer información confidencial de una persona sin su permiso ¿ok? mucho cuidado con eso porque queda guardado ¿de acuerdo? cuando uno atiende a una persona de manera implícita por el hecho de haber solicitado la atención está concediendo la autorización de acceso a sus datos personales pero si esa persona no es su paciente y usted entró a ver datos del expediente clínico de esa persona lo está haciendo sin autorización y queda guardado en una bitácora entonces mucho cuidado cuando esto funcione de verdad y un juez o una jueza agarre o la fiscalía y diga quiero ver quienes vieron los datos quienes modificaron los datos de un expediente en la bitácora va a salir todito quien vio y quien modificó en qué momento advertidos y advertidas quedan en términos de la privacidad de la persona atendida todavía no ha habido un caso sonado en El Salvador pero lo habrá lo habrá ok es ineludible qué pasa con los profesionales que no son digamos profesionales sanitarios cubiertos por un colegio profesional en este caso con el consejo superior de salud pública y sus juntas de vigilancia bueno estamos hablando por ejemplo de las personas que atienden en estadística documentos médicos para abrir el expediente no ven los datos de salud de la persona pero si ven su dirección ven quién es su padre su madre datos que son no tan críticos pero también confidenciales ok en esos casos esas personas que tienen acceso al expediente clínico electrónico pero que no son profesionales de la salud lo que se hace es solo un sello solo un certificado el de la institución para garantizar que esa persona está contratada y tiene la función adecuada para poder tener ese acceso ok esa es la única diferencia un certificado en lugar de dos vamos a resumir un poquito con este este mecanismo ok porque en toda la verborrea nos perdemos un poquillo primer punto cada profesional tiene su firma electrónica que se compone de dos claves las llaves pública y privada ok lo tiene que presentar esa llave privada y pública bueno más bien la privada para certificación a dónde primero al consejo superior de salud pública y sus juntas de vigilancia para la habilitación profesional ok segundo en la institución en la que trabaja que va a dar validez a que está trabajando en esa institución en ese momento luego va a utilizar esa firma certificada por duplicado si es un profesional sanitario para entrar al sistema y eventualmente si el sistema lo permite puede ir generando documentos y por cada documento que se genere pidiendo la clave para asegurar que es la misma persona digamos propietaria de la firma la que está generando los documentos ok entonces se van agregando al expediente o bien de manera transaccional o bien como documentos pdf esto que les he contado pues eventualmente es un poquito muy técnico entonces si me gustaría terminar la clase haciéndoles un par de ejemplitos de cómo funciona esto de la llave pública la llave privada y para que vean cómo se puede autenticar documentos con esto vaya entonces vamos a salirnos un momentito de la presentación y vamos a hacer un pequeño ejemplillo ya vimos cómo cambiábamos esto de las de las firmas ¿verdad? claramente ese mecanismo de firmar con un emoji no es muy seguro les voy a enseñar cómo generar con un programita muy básico una llave privada una firma electrónica una llave privada y una llave pública este programita se llama Cleopatra este es un programita que está en Linux pero ustedes pueden utilizar cualquier programa de firma electrónica que hay para todos los sistemas operativos ¿cómo funciona? pues voy a crearme mi llave privada ¿verdad? y mi llave pública solo pulsando en ese lado le pongo un nombre y mi correo electrónico ¿ok? estos datos van a estar agregados a la firma ¿ok? se tarda un segundito un ratito y me pide una contraseña como pueden ver la llave privada está protegida por una contraseña ¿ok? listo ya tengo mi llave pública y privada ¿ok? como pueden ver aquí podemos hacer una copia de respaldo lo podemos mandar por correo la llave pública para habilitar que otras personas me manden mensajes cifrados o lo pueden mandar a un servicio de directorio como les contaba que hay servicios de directorio de llaves públicas públicos ¿ok? para que cualquiera pueda tener acceso a las llaves públicas de otras personas le voy a finalizar muy bien ¿cómo podemos hacer que ese documento firmado tenga un poquito más de seguridad ¿ok? y ver que no ha sido alterado bueno yo que tenía ya el documento de las notas ¿ok? no tenía firma ni nada pero lo puedo intentar firmar con mi llave ¿ok? ¿ok? lo quiero lo quiero para cifrar no lo quiero solo para probar autenticidad ¿ok? no necesito que se encripte ¿ok? y lo voy a y él va a generar un archivito por separado que se llama .sig ¿ok? listo lo voy a firmar como pueden ver aquí me dice hey está bien que quieras utilizar esa llave privada pero ¿cuál es la contraseña? la que yo le puse obviamente oye espérame yo lo puedo puedo hacerlo más confortable y guardarlo en el gestor de contraseñas del sistema operativo para que no me la esté pidiendo a cada rato pero eso no es muy seguro ¿ok? es mejor que te la pida listo ¿qué pasa ahora? pues que ya tengo las notas del primer parcial pdf y un archivo que me permite comprobar su autenticidad ¿ok? veamos descifrar o verificar yo hablo el documento pdf y ping aparece un super mensaje verde bien bonito que dice que está verificado la firma está validada por kadejo.gmail.com con este certificado carlos juan matrimpérez ¿ok? o sea este programita me sirve para garantizar para verificar que el documento no ha sido alterado y si yo soy tan malvado de cambiarlo ¿qué pasa? obviamente si yo esto lo abro con el draw y lo vuelvo a guardar ya no va a tener nada que ver el documento voy a ser un poquito más malévolo supongamos que yo lo abro pero en vez de con con el draw voy a irme al documento propiamente dicho ¿verdad? y voy a cambiar algo supongamos que que tengo esa habilidad ese es el mismo documento solo que he visto de manera fea ¿vea? ¿ok? aquí está el documento solamente que hay muchas cosas que están ya de alguna manera medio cifradas porque está comprimido pero supongamos que yo soy capaz de descomprimir todo esto y cambiar algo lo único que voy a hacer es cambiar un numerito aquí en vez de este 17 le voy a poner 18 ¿ok? y lo voy a guardar simplemente guardé un numerito ¿qué dirá Cleopatra cuando yo lo intenté verificar? vamos a ver no señor lamentablemente ese archivo ya no coincide ¿ok? esa es un una primera forma pero claro tú debes decir sí hombre pero entonces yo voy a tener que tener un programita como este para estar comprobando y generando estos puntos X para comprobar si efectivamente una firma electrónica está está válida o no lo está el documento es fiable o no tienen razón realmente esto es una manera de hacerlo pero la manera real es un poquito diferente ¿ok? y vamos a hacer otro ejemplo para eso voy a enseñarles voy a voy a simular que soy el ministerio de salud voy a generar mi certificado ¿ok? para para autenticar o para certificar la firma electrónica de un doctor me lo voy a inventar y voy a firmar con ese certificado un expediente clínico ¿ok? y voy a hacer lo mismo para que ustedes vean cómo cómo es que funcionaría en la realidad voy a hacer alfileopatra y no lo necesito para el ejemplo dos aquí tengo un expediente clínico digamos que es el formato que sale yo me preparé un formatito que es del hospital San Pedro Zlután entonces llego y digo bueno voy a poner mi nombre y relleno una serie de datos sufre sudores nocturnos y acloramientos muchos muchos estoy desesperado listo ya con eso es suficiente ¿qué voy a hacer ahora? exportar un pdf ¿ok? esto supongamos que eso lo hice con el sistema y exporto el pdf esto ¿cómo se va a llamar? expediente Carlos Juan por el momento no está firmado no está firmado ni nada es un pdf común y corriente ¿ok? ahora vamos a hacer la magia yo voy a utilizar una serie de comandos que obviamente ya los tengo guardados porque no es que sean precisamente fáciles de usar en el sentido de acordarse pero hay aplicaciones que permiten hacer todo esto de manera gráfica ¿ok? muy bien yo se los voy a ir enseñando y les voy a ir contando qué es lo que estoy haciendo esto que están viendo es una terminal donde yo voy a ir poniendo una serie de comandos lo voy a poner un poquito más grande para que lo vayan más fácil vaya lo primero que voy a hacer es generar mi llave lo mismo que hice con el Cleopatra ¿ok? específicamente voy a hacer mi llave privada ese es el comando y en ese momento se está generando ¿ok? se va a llamar mi llave privada punto key ya tenemos una llave privada ¿ven? hasta le puse un iconito bonito ¿qué queremos hacer ahora? queremos sacar de esa llave privada generar la llave pública pero antes de eso si se fijan me está pidiendo la contraseña con la que voy a proteger la llave privada ¿ok? ¿qué contraseña le voy a poner? bueno pues una muy segura mía porque va a ser mi llave privada ¿ok? es una llave privada que por ahora solamente es un montón de números y letras para que vean eso es todo por ahora no tiene ni siquiera mi nombre mi apellido ni mi correo ni nada solamente es un conjunto de números y letras ¿ok? vaya yo necesito también la llave pública porque esa es la que voy a compartir con otras personas ah bueno si usted quiere sacar hacer algo con esa llave con su llave privada tiene que demostrar que es usted el propietario ¿con qué? con la contraseña súper privada que usted puso ¿verdad? muy bien listo ya tengo una llave pública aquí ¿ok? así tengo ya la primera parte de llave pública llave privada todavía faltan un par de pasos más ahora voy a hacer como que estoy generando la llave o el certificado del ministerio para autorizar a las personas a trabajar en el ministerio y entrar al expediente clínico electrónico entonces voy a generar una llave privada para el ministerio le voy a poner otra contraseña ¿ok? esta contraseña obviamente solo la van a conocer las personas que van a certificar ¿verdad? es una llave que tiene una contraseña que tiene que estar bastante bien protegida y lo que voy a hacer ahorita es generar el certificado con el que yo voy a sellar las llaves privadas de los profesionales de la salud que van a trabajar en la institución muy bien ¿usted quiere hacer algo con esa llave privada? ponga la contraseña ¿verdad? de nuevo esta es la contraseña de las personas que están autorizadas para hacer este trabajo y ahora tengo que poner una serie de datos ¿los datos de quién? pues de la institución que va a ser la certificadora ¿ok? El Salvador pongamos que estoy en San Salvador ¿en qué lugar? San Salvador también ¿cómo se llama la organización? Ministerio de Salud ¿y cómo se llama la dependencia encargada de esto? puedo ponerla todo grande que quiera pero voy a poner de TIC Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones muy bien ¿y qué va a ser este certificado? ¿cómo se va a llamar? Certificado Electrónico Minsal si yo necesito escribirle a alguien porque tengo algún problema cuando estoy viendo este certificado ¿a quién escribo? afirma arroba salud punto 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 sb me estoy inventando listo ¿qué es lo que acabo de generar? un certificado como ven hasta tiene un simbolito de certificado a partir de la llave privada del ministerio ¿ok? ¿qué va a tener este certificado? pues tiene todos estos datos adicionales ahora ¿qué es lo que quiero hacer yo? quiero sellar quiero certificar la firma electrónica de la persona que va a atender al público ¿ok? muy bien vamos a primero vamos a generar yo como solicito yo voy a ser el doctor ¿verdad? le tengo que pedir al ministerio que me certifique la llave ¿ok? para eso es lo que se hace generar una solicitud de certificación obviamente va a decir yo estaría de frente a otro funcionario ¿verdad? diría mira yo que voy a voy a estar en la consulta externa del hospital nacional de Usulután y necesito que me certifiques mi llave y te dice muy bien ponga aquí su contraseña porque vamos a certificar su llave ¿verdad? muy bien para que se haga esa solicitud obviamente ya necesitamos definir quién es la persona ¿ok? en este caso la persona dijimos que iba a estar en el hospital de San Pedro de Usulután por ejemplo Usulután Usulután ¿en dónde? hospital San Pedro de Usulután ¿y dónde va a trabajar? en la consulta externa ¿y usted cómo se llama? soy el doctor mentira Carlos Juan Martín Pérez si se fijan no estoy poniendo tildes porque las tildes se ven feas correo cmartin arroba salud punto gov punto sb esos son otros parámetros que se le pueden poner un password adicional y una compañía adicional pero se lo podemos dejar vacío muy bien en este momento yo ya generé esa solicitud de certificación y lo que va a hacer la persona es agregarle el sello a esa solicitud con ese comandito aquí la contraseña que me está pidiendo es la del ministerio esto ya lo está haciendo el funcional le voy a poner la contraseña del ministerio listo en este momento ya tengo la firma certificada ¿ok? apenas falta un pequeño paso más para que esta firma certificada esté en un formato adecuado para que algunos programas que se utilizan para este propósito puedan usarlo ¿ok? lo vamos a exportar a ese formato y le vamos al exportarlo se le agrega un nombrecito firma digital del doctor Carlos Juan Martín Pérez ¿ok? ¿cuál es la contraseña de la llave privada? mi contraseña y la contraseña de exportación ¿ok? es otra contraseña adicional para el uso ya de la firma electrónica puede ser la misma puede ser diferente pero esta es la que yo tengo que poner cuando la vaya a usar ¿ok? aquí ya tenemos la firma certificada en ese formato adecuado para poder firmar un expediente o un PDF ¿ok? muy bien hagámoslo hay muchos programas para poder hacer eso yo tengo instalado en LibreOffice una extensión que se llama PDF Signer ¿ok? entonces voy a abrirla un segundito en abrir listo se me abre esta ventanita ¿qué formato tiene su firma? pkcs12 que es ese que acabo de generar ¿ok? ¿cuál es la firma electrónica? entonces le digo mira la firma electrónica estaba aquí en este directorio es firma certificada p12 ¿ok? es el último archivo que generé contraseña para poder la contraseña última que le puse para proteger el archivo ¿ok? aquí le pongo la contraseña ¿qué PDF es el que usted quiere firmar? aquí lo tengo generado el expediente Carlos Juan ¿y cómo se va a llamar el archivo? aquí lo voy a poner expediente Carlos Juan firmado ¿ok? yo puedo cambiar además aquí en los settings cómo quiero que se mire la firma cuando uno la utilice ¿ok? yo le puse antes un logotipo y unas cosas para que se vea más bonito ¿ok? pero esto es al gusto del consumidor y cuando ya tengo todo firmar finalizado ¿ok? ¿qué es lo que ha pasado al hacer eso? yo tenía mi PDF normal ¿verdad? Carlos Juan Martín Pérez con esa X ¿ok? pero ahora tengo también el documento firmado fíjense como les decía antes ¿verdad? es un poco más grande este firmado ya tiene más cosas 185K veamos cómo lo vemos cuando lo abrimos ¡ah! ¡uy! ya no se ve igual dice que tiene formularios no me importa pero lo que a mí me interesa es esto este documento está firmado digitalmente ¡ah! ¡qué bueno! ¿quién lo firmó? firmado por doctor Carlos Juan Martín Pérez ¡muy! interesante podemos ver algún dato más aquí en las propiedades veamos el certificado esta firma está certificada por el certificado electrónico del MinSAL aquí está el correo electrónico si tengo alguna duda Ministerio de Salud ¿y a quién se lo emitieron? al doctor no sé qué ¿ven? ¡qué bonito! entonces yo ya puedo tener garantía de que este documento es firmado por la persona porque utilizó la firma electrónica y porque puso su clave ¿ok? además se le agregó esto ¿ve? este grafiquito esto es algo que yo le puse para que se viera más bonito aquí el logotipo con el del gobierno y unos datos de en qué momento se firmaron es que esto en realidad es puro plante ¿verdad? uno lo puede poner lo que uno quiera lo importante es esto que se vea en el panel de firma ¿de acuerdo? ahora veamos qué pasa si yo altero el documento ¿ok? igual que hicimos anteriormente ya no lo voy a hacer con el LibreOffice porque obviamente yo si cambio algo con el LibreOffice la firma se vuela ¿verdad? se pierde aquí lo interesante es hacerlo en plan hacker ¿verdad? como hicimos anteriormente lo voy a abrir y voy a intentar supongamos que yo soy suficientemente experto como para poder modificar el documento por debajo ¿ok? y este es el documento firmado y hay algunas cosas que todavía son visibles ¿ok? ahora todo lo que es el propio contenido tendría que saber desencriptar todo esto o descifrarlo pero supongamos que soy súper cracker ahí y lo sé hacer el punto aquí en realidad es enseñarles que si yo cambio cualquier cosita aunque sea un numerito vaya ¿ok? lo guardo le cambio un numerito si yo lo abro supongamos que yo lo hice y no alteré el documento como para que no se viera nada ¿verdad? obviamente yo al cambiar un número ahí lo destrocé pero lo interesante es este mensaje este documento está firmado digitalmente pero las firmas no se pueden validar que triste ha ocurrido una discordancia del compendio eso está mal traducido claramente pero lo interesante es que dice aquí el documento ha sido modificado de un modo no permitido por el anterior firmante ¿ven? si alguien quiere alterar un documento firmado electrónicamente lamentablemente va a quedar al descubierto ¿ok? y así terminamos como vieron esto es bastante más práctico ¿verdad? que utilizar un programita aparte lo interesante es que ve que teniendo ciertas garantías de que las personas que mantienen sus llaves privadas certificados en posesión propia pues definitivamente es más seguro que usar la firma electrónica y con esto pues terminamos el contenido de la asignatura ¿ok? quedo pendiente si tienen cualquier duda por favor me escriben voy a abrir los foros como prometí para que durante esta semana y la que viene puedan completar esa tarea ¿verdad? antes de que llegue el día del examen la última semana pues es va a abrir esta semana que viene ¿no? la otra va a estar el examen abierto publicado para que lo puedan desarrollar a su gusto exactamente igual que hicimos con el examen de la primera de la primera unidad ¿ok? y bueno pues cualquier cosilla estamos pendientes como estamos a 31 de diciembre pues les quiero desear un feliz año y bueno pues que el próximo ya graduados y graduadas de maestros en salud pública esté lleno de satisfacciones para todos ustedes un saludo que el próximo es el próximo Gracias.